por el río nuevo rumbo hacia la baja pero empecé a grabar desde aquí porque me gustó como se mira el río nuevo rosa se miran bien bonis bien padruris bien chingón miren los mequetrefe calladitos allá atrás el gordo ese se amarró para que te amarras si vas atrás y el otro gordo la seguridad primero la seguridad primero vamos a grabar una parte de la baja varias calles no la bandera está acá eso va a ser más el rato vamos a grabar si se miraba el perro en la bandera porque le iba a grabar entonces seguimos con el de barri bye ahorita seguimos con el vídeo cierre de como les decía que vamos subiendo la jalisco pues cómo se ve el río nuevo está corta la fila está cortita la fila vamos subiendo por el jalisco que el otro día no supe que era la jalisco cuando se los tacos pero si sabía que era la jalisco se me hace que es la jalisco aquí hay un oxo ya los tarras es un chingo que se lo robaron todo completo no hay taira si está pero ya está cerrado hace mucho de los más concurridos llegando a la tercera tercer y jalisco por acá me dio unas gorditas muy buenas estaban más o menos más o menos este edificio viejísimo de parís no son departamentos viven ahí y cambió este mío ya tiene mucho que no venía eso que es un momento en un año pero nunca cuando andaba repartiendo pero también te lo cerraron no sigue abierto se sigue abierto pero lo abren la noche esta es la cuarta esta es la cuarta y después la quinta donde trae la cruz roja y luego en la serie extra ah no no ya nos ubicamos ya sabemos donde andamos andamos donde toda una iglesia la carlosarrilas y la carlosarrilas y huacaca acá andamos grabándoles de este lado del mundo mundial fuera del área donde nosotros somos que se llama carlos salinas en la colonia todavía seguimos en la carlos salida quien vive este lado un saludo ahí para toda la gente hasta la mejor que nos ve esta la mejor la competencia no es una futería como carnicería no se ve se llama la mejor como la tortillería ajá y vine a venderles los toques hay unos campos de fútbol pero no no pusieron a suciarse la comancha la comancha la colonia mayos quiero venir a grabar si ya están jugando fútbol ahí la raza muy buen parque le hicieron a la plebada varios campos de fútbol pues varios campos de fútbol y esta avenida nueva como la han arreglado raza por eso me vine a grabar por acá estamos teniendo problemas técnicos con el almacenamiento del celular aquí seguimos por acá de Oaxaca toda la Oaxaca vamos a ver si la agarramos un día toda desde el principio hasta el final que era la idea ahorita ahorita vamos a ver si la vamos para atrás y Bolívar Gómez Morín pero de acá a este lado del mundo muchos carros en venta todos estos son carros en venta todos estos son carros en venta carros en venta carros en venta ya lo agarraron aquí de si quiere comprar carros lo bueno es que ahorita todos se pueden legalizar ahorita todas las unidades se pueden legalizar y esta calle como les dije la renovaron y les quedó al millón es toda la Oaxaca casi llegando hasta el cerro ¿en dónde? en la Mario Bros ahí no sé qué ahí en Tecate Mario Bros se llama Mario Bros pero es un tic pero yo ahí les dejábamos también y ven en los sándwiches de allá de los que ven en los sándwiches y ven en las brunch originales se puso un tiaque ¿qué pasa? a ver suerte le damos una caminada está la grande ese tiaque ¿se ve? ¿se ve? ¿se ve? ¿se ve? ¿se ve? no, vamos a ver el caminada no, si está largo no, si está largo pero se puede pasar en el carro ¿se puede pasar? sí, pero está abierta la calle todo distinto el agua no, 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 no